Música 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 Hola, aquí estamos junto a los chicos de mármol en el campamento que instalaron la Laguna Piuquene y nada, pues queríamos agradecerles la linda y buena idea que tuvieron de montar esto para acercar a la gente más a la montaña y generar una comunidad que respete y venga a la montaña y así ojalá pueda entrar a su hijo y todo. Así que gracias mármol, buena onda y nos vemos el próximo año. Muchas gracias mármol Chile por invitarnos aquí al campamento y a esquiar, hoy día fue súper rico vinimos de esquiar desde el Palza Barba y nos están esperando un tremendo aperitivo. Gracias. Bueno, muy feliz de acompañar a los chiquillos para pelear para el domo. Fue una pega igual dura, estuvieron hartos días acá aperrando con temperaturas bajas y ahora un gusto estar en una asada compartiendo con todos ellos también y ir a randonear, tirarse unas líneas, así que todo muy bueno, muy bueno. Gracias. 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 Gracias.